Estilos de Beriano Bueno aquí estamos hoy, Estilos de Beriano Les vamos a preparar una, una, es un puré de papa Como a mi me gusta, miren Vamos a usar cuatro papitas, que aquí están Un ajo, que lo vamos a poner en el horno a 3.50 como por 20 a 25 minutos Aquí lo vamos a poner en aluminio, miren Le vamos a poner poquito aceite Al ajo, porque como dura bastante para que esté cocinado Poquito aceite en el alrededor, ahí está Y le vamos a poner, poquita sal Ahí está Aquí vamos, aquí ya tengo la agua Y vamos a poner las papitas a cocer Son cuatro papitas medianitas No es mucho, es como para unas cuatro o cinco personas A lo mejor, un poquito más Ahí está Lo que vamos a usar para el puré Vamos a usar esta que se llama Whipping Cream Aquí mira, para que se mire bien Para que no digan que no las Esta vamos a usar, la medida Como un cuartito que tengo aquí, miren Esta, miren Es un octavo Un cuarto, es un cuarto, la medida de un cuarto Lo vamos a hacer así Para echárselo ya cuando esté el puré machucado y todo eso, ok Esta es una medida Una de estas y una de leche de media por media La half and half que le dicen, miren Le vamos a echar su pimienta al gusto Sal al gusto Y este queso parmechano que ahí tenemos este pedacito Miren, lo vamos a Lo vamos a A reganar en pedacitos chiquitos Ahí lo vamos a ver a la última Miren, así para echárselo arriba de la papa Aquí tengo ya el El ajo, la cabeza de ajo La vamos a cerrar La vamos a meter Al horno Y ahí la vamos a dejar cocinando Por un rato Bueno, después como de 25 minutos, miren Ya entra el tenedor en la papita Miren, ya está Ya está lista Entonces, ya le vamos a apagar al alumbre Después de 20 a 25 minutos Como queda, como está tostadito Ahí está Miren, nomás aquí Nomás está caliente, ok Así va a quedar nuestro ajito Le falta un poquito más Dale falta, miren Entonces lo vamos a dejar otros 5 minutos más Otro ratito más Y vamos a seguir con lo siguiente Están calientes Tengan mucho cuidado La mitad De una barra de Mantequilla Esa la voy a picar En la En las Papitas Bien picadito Vamos a dejarlo así En picadito, miren Luego así Lo vamos a echar aquí Para que se agrediten, miren Ya les dije Un poquito sal Pimienta Yo usé la molida Ok Hay de dos La granulada y molida Ahí está Y de una vez Le vamos a echar la lechita, miren Esta es la primera que se La whipping cream Ok Y luego le vamos a echar la de media Media por media la leche Mitad, mitad Half and half Un cuarto también, miren Ok Entonces Después de 30 minutos Ya vamos a sacar El El ajito, miren Está caliente Todo con paciencia, ok No se me van a quemar Miren Así sabe, miren Están calientitos Pero están buenos Tengan mucho cuidado Porque están calientes Ok, miren Los echamos aquí Miren Huele bien bonito Ahí están Ahí están Ya están Le echamos a la lechita Y echamos todo Ok Miren Acuérdense que tenía el quesito Aquí no Ya lo estuve haciendo, miren Vamos a echar aquí, miren Echamos todo Eso ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a moler A moler un poquito Con esta O lo pueden apachurrar Como ustedes quieran Pero yo lo voy a hacer Aquí con esto un poquito Que le viene Bien batida Nada más A mí se me hizo un poquito Desabrido Voy a echar un poquito Un poquito de sal Un poquito más de De leche La whipping cream Ok Un poquito La mitad Mitad y mitad Entonces va a ser Primero le eché un cuarto Y luego la mitad De un cuarto De cada uno Ok Porque se me hizo un poquito Un poquito seca Entonces le vamos a dar Otra boquita Otra molinadita Otra vez Puré de papa Ok Estilo severiano Fácil de hacer Y muy rica Así quedó Nuestra rica papita Puré de papa Entonces lo que vamos a hacer Ahí lo vamos a dejar Yo lo voy a tapar Un poquito Lo voy a mantener Para que se mantenga Caliente En el horno Voy a apagar En mi horno Y así queda Nuestra rica papa De puré Estilo severiano Para que se la avienten Y se la hagan rápido Saludos y bendiciones Espero Y les guste Hacerla Y prepararla Bendiciones Miren Así está Nuestra papita Nuestra papita De papa Miren Nomás quería que lo viera Este lo pueden usar En cualquier platillo Ya sea Con pollo Con En el pavo En el jamón En el Una pierna De res De ribeye Lo que ustedes quieran Pero bien sabrosa Miren Riquísima Se la recomiendo Que la hagan Bendiciones Para todos